Una malla cerebral o red neuronal artificial que reproduce el funcionamiento de neuronas y la ejecución de órdenes es una de las invenciones que capta la atención en la Feria Nacional de Ciencias que se celebra en la capital peruana. Este invento evalúa al paciente con base en indicadores que muestran cómo mejora la actividad neuronal, es decir, hay una estimulación correcta y un grado adecuado de movilidad facilitando que una persona inmovilizada por una enfermedad cerebrovascular pueda generar un movimiento como apagar un foco de luz. El día de hoy estamos viendo un proyecto innovador orientado a la lectura de las ondas del cerebro. Este proyecto me permite capturar las ondas del cerebro y convertir estas ondas en información. Esta información a su vez se interpreta a través de un sistema inteligente para lograr mover objetos e interactuar con diversos tipos de cosas electrónicas en realidad. Otro proyecto que ha llamado la atención son las casas ecoamigables o casa caliente limpia que aprovecha la energía solar para capturar el calor dentro de la vivienda sin recurrir a energía eléctrica y sin quemar combustibles dañinos. La feria organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología muestra alrededor de 200 proyectos de innovación y de desarrollo tecnológico como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la manufactura aditiva o impresión 3D, la biotecnología, nanotecnología, entre otros, elaborados por institutos de investigación, universidades y empresas del país sudamericano. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.